El primero es que, tal como me dijo la semana pasada, renunciará a la presidencia de fundador de Convergència Democrática de Cataluña. También renunciará a su título honorífico de presidente fundador de Convergència y Unión. Son decisiones que se toman a nivel de partido y de la Federación de Convergència y Unión. Insisto, ya me lo había comentado el viernes de la semana pasada, y a nivel más de gobierno y en su condición de expresidente de la Generalitat, que, como saben, es una figura regulada por ley y, además, por normas que desarrollan esta ley ya desde hace varios años, normas que en este momento afectan a tres expresidentes, el presidente Pujol, Maragall y Montilla. Pues bien, de acuerdo con esta situación suya de expresidente, saben que él tiene derecho, de acuerdo con esta ley, a tener una oficina de trabajo como expresidente de la Generalitat y a tener una retribución. Acordé con él, ayer por la tarde, que él renunciará a esta oficina de expresidente y también renunciará a la retribución que tiene como expresidente de la Generalitat. Por lo tanto... ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina